Saludos, bienvenidos una vez más a esta nueva edición de su espacio Usted tiene la palabra y José Irene González, su amigo de siempre, le saluda en nombre de todo el equipo para Centro Occidente a través de Somos Televisión el Zulia, celebrando por mucho tiempo además y con mucha bulla y mucha gaita el campeonato de la temporada 2016-2017 de las aguerridas águilas del Zulia que se titularon campeón en una buena final con el equipo Los Cardenales del ARA buena presentación, buen trabajo de ambos equipos que merecían estar en la final y que bueno, luego se impuso la estrategia y el mejor juego caribeño de las águilas del Zulia Felicitaciones al Zulia y nos vamos por todo el país a través de Canal y en este subprograma Gurrufío, el ensamble Gurrufío nos regala el director con el tema El Diablo Suelto un clásico de todas las grandes composiciones y piezas musicales de nuestro folclor y anda suelto de muchos colores, a veces El Diablo se disfraza de muchos colores yo no sé si en Estados Unidos también andará suelto El Diablo pero comenzó bien Donald Trump, comenzó bien gobernando les guste o no les guste las decisiones que está tomando su campaña política electoral se centró casi que exclusivamente y de ahí las diversas reacciones sobre la construcción de un muro con la frontera en México sumió el poder, hizo 3, 4 cosas ahí y ¡pum! firmó, confirmó lo que va a ser la construcción del muro con México esa fue su promesa elemental que por supuesto con una simbología, con una connotación desde el punto de vista político, social, económico, en fin impactó en la población especialmente la norteamericana no las minorías que no son las que deciden, son las mayorías ¿irá construir Donald Trump el muro? no lo sé ¿qué esperar? tiene cuatro años para eso ¿lo van a pagar los mexicanos? es posible ¿cómo lo van a pagar? no lo sabemos que eso va a generar un grave conflicto social en los Estados Unidos casi seguro un país que se presenta como el gran sueño americano tiene millones de inmigrantes y creo que más de 17 millones de mexicanos muchos mexicanos un presidente electo que rompe con lo que llaman el stabling mesh tiene el reto de ir en contra de esos códigos corporativos en el poder de Estados Unidos o sencillamente con el tiempo plegarse a los factores de poder eso está por verse tipo Obama terminará el mandato Donald Trump por diversas razones no lo sabemos lo cierto es que como muy pocos políticos en el mundo su principal promesa ya la firmó y piensa ejecutarla es buena señal aparentemente de que el hombre como que sí tiene palabras pero como el diablo anda suelto por todos lados nos venimos a Venezuela y siempre hay conjuros siempre hay que estar exorcizando a la gente y sobre todo a la política para que sea el bien y no el mal el que impere en la política en la buena política porque ese es el sentido de la acción en favor de los ciudadanos de la buena política la política de altura siempre promoviendo el bien para un país desde una comunidad desde un estado etcétera independientemente de que nos guste o no una postura y quiero presentar al invitado de hoy aceptó la invitación de estar en este programa y con él vamos a conversar sobre temas de interés sobre preguntas que ustedes le harían y que uno las asume para interpelarlo el mayor general ex ministro de interior justicia y paz Miguel Rodríguez Torres saludo buenas con raíces de Santa Bárbara la tierra de las ayacas de plátano correcto pero nacido en Caracas pero he comido ayacas de plátano toda la vida me imagino es más son mis favoritas son muy buenas yo las ofrecía hace años y no ayacas de plátano no 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 y ahora en los últimos tiempos con el tema ese de la harina ahora todo el mundo quiere ayacas de plátano y poca gente poca gente la conoce pero ese es un un manjar culinario venezolano del sur del lago de verdad que espectacular a mi me pasó un show inclusive con unas ayacas esas que las regalé a un familiar y no le expliqué la diferencia del color con las ayacas tradicional esa persona calentó esa jaca la abrió y cuando la abrió la botó y entonces en la noche yo cuando le pregunté si le había gustado a mi hijo no porque se habían dañado por el color y esa persona era un maracucho imagínate se confundió ¿cómo está la vida? ¿cómo están las cosas? bien, bien vamos trabajando estoy muy dedicado al tema agropecuario la producción agropecuaria que es una tradición familiar desde mis padres mis abuelos mis bisabuelos en el Zulia por cierto y haciendo un poco de política moviéndome por los estados hablando con la gente organizando conversatorios con la gente escuchando y tratando de llegar a una empatía real con la gente de lo que está pasando en las bases del pueblo tú eres estuviste en una participación activa en lo que fue la rebelión militar ella asolada del 4 de febrero de 1992 que cambió definitivamente hay un antes y un después en la política venezolana y que además permitió resurgir de una figura nueva como Hugo Chávez Frías tú estabas allí estuviste preso lo acompañaste y luego saliste de la cárcel y participaste en todo lo que la gente ha conocido en tus funciones públicas como militar tú reivindicas hoy las razones por las cuales ustedes participaron en esa rebelión militar ¿se justificó hoy en Armolas esa bandera? Sí, yo creo que las razones que nos movieron aquel 4 de febrero a los que realmente estuvimos involucrados en esto desde muchos años antes porque uno ve una cantidad de actores hoy que se retratan con bovinas rojas y con brazaletes y son los que presiden actos y están en actos que a lo mejor atandarían en pañales en los tiempos del 4 de febrero cuando estaba uno preso pero ciertamente las razones que nos movieron eran razones nobles nosotros nunca nos movieron intenciones de ser gobierno ni intenciones de perpetuarnos en el poder simplemente generar una transformación a una situación objetiva y subjetiva que estaba fusionándose en ese momento en Venezuela muchas de esas razones hoy están otra vez recrudeciendo en Venezuela ¿por ejemplo? bueno el tema de la corrupción el tema del incremento de las líneas de pobreza en Venezuela y que son cosas que nos motivaron en ese momento nosotros insurgir hay un documento lástima que no conocía que íbamos a hablar de este tema hay un documento que se llama ¿por qué insurgimos? donde nosotros describimos en la cárcel los motivos por los cuales nosotros insurgimos contra el gobierno establecido en el momento que había sido electo democráticamente y que terminamos después presos por haberlo hecho e inclusive haber fallado militarmente en esto y en ese documento se reseña el sentir de todos esos oficiales que estamos en el cuartel San Carlos y en la cárcel de Llares y entre las líneas fundamentales que están ahí establecidas era la lucha contra la corrupción por este un ejemplo contra el nepotismo por ejemplo y hoy vemos nosotros que cosas como esas van como reavivándose en la sociedad venezolana y en el ámbito de lo político te pongo ejemplos pues hay gente que hoy soy gobernador y mañana me tengo que ir porque ya llevo dos periodos y me quiero ir entonces el candidato mi hermano o el candidato mi esposa o el candidato es mi hijo o sea es como que ahora la cosa es hereditaria pero eso no es nuevo en Venezuela inclusive en tiempo de la revolución es decir pareciera que eso fue ayer ahora entiendo que eso está ocurriendo desde que Chávez era presidente y tú estabas en el gobierno pero ahorita lo denunciaste se ve más acentuado pero si ocurría yo no tenía mis denuncias siempre eran a lo interno correcto a lo interno era el jefe de un servicio de inteligencia y evaluaba amenazas y esas amenazas las evaluaba con los métodos que están establecidos y se las entregaba al alto gobierno mire esto es una amenaza contra el proceso el nepotismo la corrupción siempre lo escribía en los informes por eso se lo presentaba no públicamente pero se lo presentaba al presidente hay un informe de los servicios de inteligencia de los años 2012-13 donde siempre cuando evaluamos nosotros llegamos a meter en un sistema que se llama el expert choice entre 65 70 mil informaciones vamos a identificar identifiquemos me da esa información y seguimos conversando con el mayor general retirado el ministro del interior de justicia Miguel Rodríguez Torres ya venimos a través del espacio usted tiene la palabra